Roger, se volvió a la senda del triunfo, ¿no? Sí, sí, profe, la verdad contento. Yo creo que este triunfo es para la gente que está en las malas y en las buenas con nosotros. Y nada, es un grupo bastante sencillo, chicos netamente de la zona, así que, nada, orgulloso de ellos, de verdad que... Estoy muy orgulloso de ellos, yo soy uno de los más grandes, así que nada, no les puedo pedir más de lo que dieron. La verdad que espero que a futuro también le vaya bien a lo futbolístico, ¿no? Sí, hay gente, como tú dices, que tiene mucho para crecer y demostrar por uno, ¿no? Sí, profe, exacto. Hay muchos chicos que tienen muchas condiciones, condiciones increíbles que pueden jugar, llegar a jugar la Copa, digo, la Liga 1, Liga 2, sin ningún problema. Como es el caso de Mercadito, Carrizales, chicos, ¿no? Hasta el mismo Loco Vargas, pero nada, depende de ellos también. Yo trato de hablar, darles consejos positivos, ¿no? Esperemos que los tomen de buena manera y lo puedan tomar como una profesión, pues, ¿no? Sí, han pasado momentos complicados, pero han sabido reponerse de eso. Sí, la verdad que por errores nuestros perdimos contra Diablos, pero lo ganamos también de local, así que... Nada, como les digo, los chicos no tienen la comodidad, tal vez, como se podría decir, al 100% acá, siendo sinceros en el equipo, en todo aspecto, en cuanto al trato personal y al trato... A veces no tenemos ni campo, ¿no? Entonces, nada, como usted dice, se regresó al triunfo y eso es bueno en lo anímico, ahora para poder ir a Arequipa, ¿no? Sí, y Arequipa es un partido que hay que tomarlo como una revancha, ¿no? De lo que ocurrió acá, ¿no? Sí, la verdad que, como te digo, vinieron algunas irregularidades de parte del presidente, decirlo de manera directa, ¿no? Espero no se moleste. Declara. No se planteó bien, no jugamos todos, los chicos afrontaron lo que estuvieron y nada, pues, fue una goleada, ¿no? Pero nada, ahora hay que ir con una mentalidad definitivamente, como decimos en el fútbol, a matar, a morir o a vivir, ¿no? Y estamos jugando esa mentalidad y, bueno, este plus también que lo de hoy día nos da ese pequeño ánimo positivo, ¿no? Sí, fue una goleada el día de hoy, pero a pesar de eso se sigue errando un tanto en la definición final, ¿no? Sí, usted me vio renegando y los chicos también me dicen, ¿por qué renegas tanto? Y a veces, profe, con todo respeto, en mis épocas un Grey Cup, lo mínimo que se metía a puerto era 12 a 0. Claro. Y nada, eso no es ninguna ofensa, ¿no? Solamente es recordar el pasado, ¿no? Espero que la gente de allá no se sienta mal. Es por eso que a los chicos les digo, ¿no? No podemos fallar tanto, el gol es increíble, ¿no? Les digo que jueguen para adelante porque tenemos la posición, tenemos la altura y tenemos todo para concretar, ¿no? Entonces, es por eso que los chicos entendieron al segundo tiempo, salieron con otra actitud, pero igual se derró demasiado goles, que yo creo que el mínimo debe ser 11 a 12, ¿no? Aurora, es, a ver, el año pasado, Cauciños, es que tomamos en cuenta un poquito la historia, nadie pensaba que iba a ganar allá y ganó, hay que ir a afrontar con toda la seriedad del caso, ¿no? Sí, yo creo que esto es fútbol, profe. El fútbol es Copa Perú. Si estamos en Copa Perú es porque, es por algo, ¿no? Yo tuve años en lo que es el fútbol profesional, primera, segunda. Y, pero nada, si estoy acá es por algo, tal vez hice las cosas mal de joven, así que nada, pero como le digo, esto es Copa Perú, puede pasar cualquier cosa, nosotros tenemos la actitud positiva al mil y obviamente ellos también nos están esperando, ¿no? Algo confiado, como nos dicen algunos amigos allá, pero estamos yendo a eso, profe, a vivir, a morir. Claro, y primero hacer respetar Vizcachani, ¿no? Un hombre que se ha ganado y Puno siempre ha sido un rival complicado y siempre ha clasificado, pues, a las siguientes instancias, ¿no? Exacto, exacto, eso es lo que trato de decirle a los más pequeños, ¿no? Que nosotros nunca nos hemos quedado en esta etapa y nada, tratar de animarlos y, como usted dice, ¿no? Hacer respetar allá el nombre de la región de Puno y estoy seguro que así va a ser, profe. Estamos con toda esa mentalidad positiva, a veces en la Copa Perú no siempre se puede jugar bonito y ganar, ¿no? A veces se juega feo y se gana y así que nada, estamos yendo con todas esas opciones. ¿Qué decirle a la gente que el día de hoy, a pesar de que no hubo mucho tiempo, no hubo mucha difusión, a pesar de eso vinieron a apoyarlos, ¿no? Sí, la verdad que contento, hubo en este lado de la tribuna de Occidente, hubo gran cantidad de personas, nada, para ellos este triunfo nos estuvieron apoyando, alentando, cantando y eso es bueno, profe. Nosotros, anímicamente, a los más chicos los motiva eso. Bueno, a nosotros los grandes tal vez ya no, pero a ellos sí, los vi con otro ánimo y eso hace que la gente se pueda en un partido aparte fuera de la cancha, ¿no? La mejor de las suertes, Roger. Gracias, saludos a todos los seguintes, profe. Gracias.